Finaliza el programa de acciones formativas de Mogán para mejorar la inserción laboral. Este viernes ha tenido lugar la clausura del proyecto municipal Mogante Forma, formación e información para las gestiones cotidianas y la inserción laboral, a través del cual se han impartido durante los últimos seis meses cursos y talleres gratuitos a vecinos y vecinas del municipio de colectivos vulnerables. El proyecto ha sido cofinanciado por el Área de Igualdad al amparo del Tercer Plan de Igualdad de Oportunidad entre Mujeres y Hombres del Consistorio, con una subvención de 15.000 euros del Cabildo de Gran Canaria. Mogante Forma ha concluido con una charla sobre las claves del éxito en el mercado laboral y la entrega de diplomas por las acciones formativas realizadas y que ha impartido la entidad Impulso 7 en las instalaciones de servicios sociales, en Arguineguín. Los participantes también han recibido obsequios serigrafiados con el logo del proyecto y de las administraciones que lo han promovido. La concejala de servicios sociales, Tania Alonso, ha señalado que la administración local moganera continuará apostando por formación a través de este tipo de proyectos, ya que generan en las personas que participan un enriquecimiento personal y les permite adquirir nuevas habilidades que aplicar hoy y en el futuro. Hoy clasuramos este proyecto que celebramos ya con varias ediciones anteriores, gracias a la subvención del Cabildo de Gran Canaria, de la Consejería de Igualdad, en el que recibimos 15.000 euros para desarrollar, en este caso, actividades de formación. Es una convocatoria a la cual nos volvemos a presentar este año. Queremos apostar por un modo anteformador, precisamente porque consideramos que en el trabajo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para el acceso al mercado laboral es la mejor herramienta o el mejor recurso a ofrecer, en este caso, a la ciudadanía para conseguir una igualdad efectiva y real en un futuro y para la mejora de la inserción laboral. Entre las diferentes actividades hablamos de motivación, hablamos de la parte del mundo digital, hablamos de la dificultad que ya de por sí tienen aquellas personas LGTBIQ, que si a veces para ellos todavía se les vuelve desgraciadamente más difícil la inserción en el mercado laboral, también tocamos ese tema. Y hoy, precisamente, clausuramos con la entrega de diplomas y, además, también con una charla que, en este caso, le van a dar para clausurar esta actividad. Seguiremos apostando por este tipo de formación, seguiremos presentándonos a las distintas subvenciones porque creemos que es la mejor alternativa a elegir entre los diferentes proyectos que podemos desarrollar, porque al final generamos, por decirlo así, en las personas un enriquecimiento personal, nueva formación, adquisición de nuevas habilidades que les va a valer ahora y siempre. Te vas a enriquecer como persona con actividades como esta y seguiremos apostando por ellas ahora, en el presente y en el futuro. ¿Cosera sabe cuándo recibe la ciudad de municipio y han accedido a este grupo? Bueno, como saben, desgraciadamente por la situación del COVID solo pudimos dejar en grupos de nueve. Entonces, según las actividades, tenemos a personas que han repetido en los diferentes cursos y otras que a lo mejor han venido y han hecho dos de todos los que hay. Entonces, podemos hablar a lo mejor que estamos hablando a lo mejor de una treintena de personas, puedo calcular, que desgraciadamente el resto no ha podido porque se quedaron en reserva por la situación del COVID y por eso consideramos hacer un movimiento formador en la nueva subvención del Cabildo que ha salido, a la cual nos presentaremos, porque creemos y esperamos que podamos llegar a más gente si la situación mejora, porque si todo va bien, a lo mejor empezaremos en septiembre. Entonces, si la situación está mejor, pues podemos llegar a mucha más gente, que es el objetivo.